¡Buenos días, Zaragoza! Bueno chicos, pues aquí estamos, que está Andrea modo turista ¿Estás escuchando? Con un mapa ¡Holi! Ahora sí, cual turista se empieza nuestra ruta por Zaragoza Zaragoza es la quinta ciudad más grande de España y se encuentra en la provincia, sí, en la comunidad autónoma de Aragón Pero esa torre está torcida La torre Pisa Zaragozana Y esto es la fuente de la hispanidad Que le falta el agua, pero es la fuente de la hispanidad Y es un monumento dedicado a Hispanoamérica, a la Virgen del Pilar Que es la patrona de la hispanidad en general Y estamos ahora en la Plaza de España Que por lo que nos hemos informado aquí la gente Si queda en un sitio queda o en la Plaza de España o en la Plaza del Pilar Y esta es una de ellas Y mirad qué bonito Es súper chulo El monumento, está la Diputación Provincial aquí detrás Luego ahí, a ver que os mareo mucho Está el Banco de España Muy bonito Y ahora estamos en una de las calles principales Bueno, esa de ahí que cruza es la calle El Coso Que es enorme Y esta, que es una también de las principales Que va hasta la Basílica Que se llama la calle Alfonso I Sí, Alfonso I Y al fondo está la Basílica Y ahí en una de estas calles Nuestro hotel O sea que estamos justo en el centro Y nos han recomendado venir a la calle del Tubo Porque es una zona que hay como muchos restaurantes Muchos bares de tapeo Y demás Así por aquí estamos A ver qué encontramos Bueno, pues estamos aquí en el Teatro de Zaragoza Que es espectacular Ahora estamos en un parque que está en el barrio de La Romareda Que nunca me sale bien Que está al lado del estadio, está como enfrente Y es súper bonito, es enorme Y hay muchas fuentes ¿Verdad?